¿Alguna vez te hubieras imaginado que el horror que fueron los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial se replicaría en América Latina? ¿Escuchaste bien? No solo cientos de personas vivieron en carne propia en los horrores de la tortura y el abuso, sino que lo sufrieron a manos de un mismísimo alemán. Gracias al embajador Maschke, se le otorgaron todas las facilidades al maligno predicador alemán para llegar por la Puerta Grande a Chile. Se reporta que se realizaron innombrables experimentos médicos sobre los colonos, recibiendo inyecciones de químicos no seguros para el cuerpo. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el abuso sexual que cientos de menores vivieron durante las décadas de reinado de Schaffer. Pasarán más de 100 años antes de que las personas olviden los horrores que sucedieron en la colonia Dignidad, un lugar en donde, contrario a su nombre, se desnudaba a sus miembros en cuerpo y alma. Gracias.